Voy a bailar, voy a bailar Impresionante el lookado de los chicos, les digo una cosa increíble, mirá por favor, mirá la Fabi Sol, qué linda que está Fabi Sol, a mí me encanta, es más, un par de fetiches ya me irían a la cabeza, la vida Fabi Sol así, con este look y digo a la pelota Bueno chicos, ¿cómo les va? Bienvenida Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches Súper bien Quique, muchas gracias a la gente que vino hoy a apoyarnos Y bueno, nosotros vamos a tener Quique una actitud diferente, nosotros vamos a ser previa, vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a hacer hasta lo imposible para poder llegar a instancias finales y poder llegar al público Y van a abrir la puertita para ir a jugar también Claro, es por eso que yo digo a esas personas, a esas personas que se van y hablan en otros programas y no son capaces de emitir una palabra acá Dicen que nosotros somos muertitos, que no hacemos nada, no tenemos previa, que yo ya no canto más, que ya no bailo más Y bueno, entonces le decimos a esas personas que nosotros no estamos todavía muertos, que nos vamos a descansar en paz hasta conseguir esto Bien, vamos a ver por favor ¿Qué dice? Fabi Sol, bicampeona, ¡epa! 2012-2013, Saulo campeón 2013, mirá, te baila conmigo, mirá la actitud de los chicos, ¿eh? ¿Cómo te va Saulo? Yo contentísimo y así como dijo Fabi, hay que tener todo, hay que dar todo, con eso estamos acá y hay que aprovechar la oportunidad Bueno, y también si estás en competencia, no estás para perder, siempre tenés que venir a ganar Bien, me gusta la actitud de los chicos, espectacular Bueno, eh, no, no, ¿por quién se recibe? No, y por, perdón, ¿te referías a quién cuando hablabas recién? A todas las personas que en pasillos dicen y que acá no omiten una sola palabra, acá en piso nunca dicen nada Se van y dicen en otros programas que nosotros con Saulo estamos al pedo ¿Tiene que ver con Jessica Torres? Que la estoy viendo ahí, ¿no? Porque la están enfocando justamente a Jessica Torres Precisamente no es ella, no, realmente no es ella, es otra persona que no quiero decir su nombre para que no venga acá a victimizarse o que pueda tener previa Entonces yo no doy nombres y hago nomás de esta manera ¿Pero es una o son varias? Son varias personas en su nombre ¿Carniña Masi? Ella es una de ellas, ya di un nombre, que en su programa se pasa diciendo que yo soy una muerta Que nosotros ya no tenemos previa, que nosotros, que bailé mal, o sea, nunca a ella le gusta lo que yo bailé Yo la entiendo, el año pasado perdió contra mía, entonces, obvio que no la... ¿Vos decís que Carmiña te tiene todavía entre ceja y ceja por el año pasado o no creo? ¿Vos decís que tenga rencor? Yo creo que sí, todavía no superó, pero bueno, vamos a ver qué pasa este año Vamos a ver si nos volvemos a encontrar por ahí Epa, suena, suena desafío, eh, guarda que suena desafío A ver si nos volvemos a encontrar alguna vez, bueno ¿Qué, un perro? ¡Ah! Perdón, la cachorra es otra, no me van tirando pistas, yo no sé absolutamente nada Ya fue Jessica Torres, no, Carmiña es una de ellas ¿La cachorra? No, la cachorra hace censo en su show Ella dice quién, o sea, le pregunta a la gente que se va en su show, le pregunta si me votaron o no Y bueno, y eso es porque seguro está preocupada, ¿verdad? Pero no importa, o sea, yo no me preocupo Yo no me preocupo por ella Y bueno, yo sé, yo sé quiénes son la gente que realmente me apoya y me siguen y bueno, así Bueno, bueno, hace censo la cachorra, entonces ¿Me falta alguien más o no? ¿Qué es eso? Bueno, a ver, ¿quién me falta? Fabi Martínez No, Fabi Martínez está calladita este año Fabi Martínez, todo bien con ella Estuvo en la final contigo el año pasado Estuvo en la final con ella, pero nosotros estamos súper bien No tenemos ningún tipo de problema y bueno Lo que yo quiero es que se animen a hablar acá, en serio O sea, miren, hablan acá y no se vayan a hablar en otros programas nomás Bueno, perfecto Quique, Quique No, no, no Una consulta Sí Yo no entiendo mucho de estos escándalos No, pará Es que me ve la cara de boludo Por favor, por favor, por favor, una ambulancia Una ambulancia Honestamente Ambulancia para mí Bueno, pero no me ventas eso, no me ventas eso Estoy como perdido acá, en serio Fabi Sol, con el cariño que te tengo No tiene sentido por lo que estás diciendo ¿Por qué? Porque fue en... Pero si ya venís con los tapones de punta acá, ¿verdad? Tenés que dar nombres y atacar e irte a la yugular directamente Y decir todo lo que tenés que decir Pasa que yo le estaba estirando la lengua a Quique Y ella dijo todo, ¿entendés? O sea, esa es mi técnica Porque yo no entendía a quién es lo que vos le estás acusando Bueno, quería estirar la lengua y quería... Yo soy ingenuo, yo soy ingenuo y Quique... Ah, mira, escuchá, dijo La Cachorra, Carmiña y... ¿Quién más? Hasta ahora La Cachorra y Carmiña Marilina también Marilina es una, Dios mío, le requiero a Marilina Marilina no es entonces Estamos haciendo un descarte Fabi Martínez no es, Marilina no es tampoco Jessica Torres... Yo pensé que Jessica Torres era una de ellas Pero Jessica Torres no es Entonces... Camaraza, Edgar Camaraza Edgar Camaraza es un amor Espera, espera, espera ¿Es tu amor o es un amor? Es un amor, es una buena persona, en serio Y me alegra realmente Ya entró, ya entró Perdón, ya entró Norita, Norita Dijeron Camaraza y entró Norita Yo te quiero preguntar, a lo hace mucho quiero ¿Vos estás caliente o no con Camaraza? No, Millie, para Ahí ya escuchaste donde está el amor Terminó No, pero a vos te estoy preguntando Nada que ver, nada que ver Que esa flor no te impida a responder Millie, te perdiste la película Camaraza tenía una onda con Carmiña, ¿no? No, pero no Una vez también dijo Carmiña Que ella estaba caliente con Camaraza Pero ella dice cualquier cosa Por favor, si vas a escuchar lo que dice esa chica ¡Me mué! Bueno, chicos, por favor, prepárense Que tienen que bailar Voy a venir, voy a bailar